Miren por aquí, aquí se encuentran Así se encuentran las calles de Chirumoco ahorita ¿Qué podemos buscar? Hay peluchas Pero no veo peluchas ¿Cuántas bicicletas, mira? Chiquitas y grandotas A ver, ¿dónde están? A ver, vamos para allá Y ahora vamos a ver para allá Y ahora andamos para acá ¿Cómo hay de bicicleta? ¿Cómo hay de bicicleta? Mira, allá está otro puesto Allá todavía hay Mira la muñeca ¿Qué canción trae? La muñeca Ay, esa está bien bonita, mira Esa muñeca, Chira No tiene peluches Mucha variedad de juguetes hay aquí Ahorita voy a buscar una más beca Así se encuentran las calles de Chirumoco Ahora Ahí les dejo un video Cómo están un día ante los Reyes Magos Denla y compartan para más videos Así está, aquí está el mercado El medio mercado de Chirumoco Ahí estamos Dejamos un video nuevo Saludos, compartan Tira Mira, uno Tira ¡Gracias!